El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta la posibilidad de que el gobierno de México se sume a la puja por adquirir Citibanamex en caso de que el Grupo México de Germán Larrea retire su oferta para hacerse de dicho banco, como se ha especulado en las últimas horas tras el conflicto por la toma de vías de Ferrosur por parte de la Marina. El titular del Ejecutivo coqueteó con la idea de comprar Citibanamex y dijo que se alegró después de leer la noticia falsa de que el magnate minero supuestamente había declarado que no pagaría por algo que mañana me pueden quitar. Pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos. El presidente López Obrador señaló que la publicación y reproducción de este tuit la realizaron sus adversarios con el objetivo de sembrar miedo e incertidumbre. Agregó que la negociación con Grupo México sigue en pie. Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra. Que no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes, porque no hay corrupción. El pasado 19 de mayo a las 6 de la mañana, las Fuerzas Armadas tomaron el control de las instalaciones de Ferro Sur en el tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas por ser considerado de utilidad pública y fue transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que será operado por la Armada. Ferro Sur es una unidad de Grupo México, controlada por el multimillonario Germán Larrea, quien se encuentra en un proceso para comprar Citibanamex. Las acciones de Grupo México cayeron hasta 3.8% en operaciones en la CDMX y la matriz de dicha empresa extendió las pérdidas iniciales hasta en 1.8%. Tras estos hechos el 22 de mayo, se especuló que por las acciones del gobierno en torno a Ferro Sur, Larrea ya no estaba interesado en realizar la compra de Citibanamex. Sin embargo, ese día por la tarde, Grupo México aseguró que Larrea sigue interesado en adquirir Citibanamex y que las diferencias por la concesión ferroviaria entre la empresa y el gobierno federal no han afectado su intención de compra. Por su parte, el presidente López Obrador no ha ocultado que existen diferencias entre el gobierno y Grupo México, pero también ha dado el visto bueno para que sea Larrea quien adquiera Citibanamex, pues cumple con algunas de sus recomendaciones en el proceso de venta, ser mexicano y estar al día con el pago de sus impuestos. Vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los del Grupo México no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, eso es otro, cantar. Pero ahora tú cuéntanos, ¿crees que Larrea desista de la compra de Citibanamex? ¿Crees que el gobierno pueda adquirir dicho banco? ¿Qué piensas de lo dicho por AMLO? Te leemos en los comentarios.